¿Te parece un poco ver la historia de esta relación de Nazarena Vélez con Fabián Rodríguez? Vamos a ver estos datos que tienen que ver con que en el 2009 se conocieron, empezaron siendo muy amigos, después nació el amor. En 2010 nació su hijo, en el mes de septiembre, en el mismo año que fallece su hermana. Se casaron en 2012, en octubre, ella decía la tercera es la vencida. A fines de 2012 crearon Haas Producciones en homenaje a su hermana fallecida y estuvieron a cargo de obras como Los Locos Grimaldi, Los Grimaldi tanto en teatro como en televisión y también Familia de Mujeres.